Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, refugio de este pecador. La historia detrás del himno. Refugio de este pecador, iré Jesús a ti, en la riqueza de tu amor, acuérdate de mí. Confieso que culpable soy, confieso que soy vil, por ti, empero salvo soy, seguro en tu redil. Auxílame, Señor Jesús, libértame del mal, en mí derrama de tu luz, bellísimo raudal. En toda mi necesidad, escucha mi clamor, revísteme de santidad y cólmame de amor. Entre los himnos de habla hispana, un hombre que se va a encontrar con frecuencia es el de Thomas Westrup, quien aportó notablemente en la autoría y traducción de muchos himnos en español. Thomas Martin Westrup nació en Londres, Inglaterra, el 10 de abril de 1837. Sus padres, John y Catherine Westrup, le enseñaron las escrituras desde muy pequeño, especialmente su madre. La Biblia era siempre leída en el culto familiar. En el año 1852, la familia Westrup se mudó a México, debido a que firmó un contrato con un hombre rico, mexicano, para que le construyera un molino de harina en San Miguel de Allende. Thomas y su hermano Alfredo estaban incluidos en este contrato. Aunque la construcción del molino nunca se llevó a cabo, la familia Westrup decidió quedarse en México más tiempo. Viviendo en San Miguel, a Thomas y su hermano Alfredo les dio la fiebre tifoidea, con tal gravedad que su familia pensó que morirían. Hicieron todos los preparativos para el entierro, incluso unos amigos se ofrecieron para que fueran sepultados en su terreno, ya que el sacerdote del pueblo no había dado autorización para que fueran enterrados en el panteón. Sin embargo, Thomas se recuperó y un tiempo más tarde viajó buscando oportunidades en otros lugares de México. Fue así como llegó a Monterrey en el año 1860. Allí entró en contacto con el señor Butler, un hombre originario de Texas que había sido exiliado porque defendía la abolición de la esclavitud. Thomas defendía el romanismo frente al señor Butler, quien, aunque no tenía mucha fuerza en el debate, podía citar con precisión y claridad de las escrituras. Además del señor Butler, la familia Westrup conoció a otro exiliado de Texas, Santiago Hickey, quien les compartió el evangelio muchas veces y de quien aprendió mucho sobre la palabra de Dios. Después de la muerte de su madre, Thomas fue salvo y un tiempo más tarde, a pesar de la posición de su padre, fue bautizado por el señor Hickey. A partir de allí, Thomas vio la necesidad de compartir el mensaje de salvación a muchos otros en la República Mexicana. Habiendo vivido muchos años en México, podía dominar el idioma como un nativo. Esto le llevó a iniciar el esfuerzo de la traducción y publicación de folletos evangélicos, así como de himnos. En 1875 publicó su primer himnario, Incienso Cristiano, y en 1889 publicó una nueva edición de este mismo himnario y lo llamó Incienso Cristiano, colección de himnos. Este contenía un total de 97 himnos, 72 de los cuales eran de Westrup. Tomás Westrup dedicó muchos años de su vida a compartir el evangelio en el noreste de México. Pasó a la presencia del señor el 14 de noviembre de 1909. Se estima que Tomás Westrup escribió y tradujo más de 500 himnos, como Alabado el gran manantial y muchos más. Refugio tú del pecador, iré Jesús a ti, en la grandeza de tu amor abriada de mí. Confieso que culpable soy, confieso que soy vil. En pero por mi salvo estoy, seguro en tu redil. Auxílame, Señor Jesús, libértame del mal. En mí derrame de tu luz, bellísimo raudal. Socorre mi necesidad, escucha mi clamor, revísteme de santidad y cúlpame de amor. ¡Gracias! Gracias.